Show mediático opositor versus el verdadero debate. La oposición realizó un show mediático el último domingo, y este es un resumen de las propuestas que se escucharon. No se puede hablar de debate cuando no hubo ni las mínimas condiciones que un debate debe garantizar en la República Argentina. Anoche no hubo posibilidad de ningún tipo de repreguntas, cada candidato no se salió de su librito, no dijo absolutamente nada que no hayamos escuchado a lo largo de esta campaña. Un debate paupérrimo, vi pedacitos, debate paupérrimo, que es un show mediático tal cual se lo presagié, pero no porque fuera Orangel, porque se veía que era un show mediático. Mauricio Macri. Por aquí, por aquí, aquí. Adolfo Rodríguez Sá. Seis atriles, hay cinco candidatos, lo esperábamos a Daniel Scioli, que no ha concurrido, que él previamente ha dicho que no iba a venir, por eso el atril que está vacío. Esta coreografía nueva que pretende instalar el grupo Clarín y sus satélites, como está ONG, Argentina Debate. Cuando vi la intervención de Bonelli, y cuando vi la coreografía tonta que se quiso hacer alrededor de la silla vacía, vi lo que era en realidad una operación cultural, de fondo, para tratar de reposicionar a alguno de sus candidatos con chance. Centralmente, nos estamos refiriendo a Mauricio Macri y a Sergio Massa. Hoy, candidato Scioli, creo que nos faltó el respeto a todos, no viniendo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado, por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Gracias. Candidato Mauricio Macri tiene sus dos minutos para exponer sobre seguridad. Les agarró la debate manía, ahora parece, ¿te das cuenta? Entonces, yo respeto cada candidato que elija la estrategia de campaña, de accionar político, que le parezca. Ahora, yo llevo adelante una agenda de trabajo con una coherencia y con una previsibilidad. Sigo en el mismo camino, con la posición clara con cada uno de los temas. Lo demás, lo pueden decir lo mismo. No hubo debate anoche. Uno no se explica por qué no fueron juntos, ¿no? Porque en realidad los diferencian apenas matices. Después en casi todo están de acuerdo. Candidato Massa, puede preguntarle al candidato Macri. Mauricio, ¿no crees que llegó el tiempo de fijar un acuerdo entre todas las fuerzas para un nunca más de la corrupción? Candidato Massa, estoy muy de acuerdo. Bueno, ahora la pregunta a cargo de Adolfo Rodríguez. Gracias. Mauricio, imaginemos un chico pobre de seis años, que queda huérfano. ¿Pensás que la familia sustituta es una solución? Sí, Adolfo. La verdad que pienso igual que vos. No estuvo el tema buitres, no estuvo el tema derechos humanos. Hay temas que no estuvieron, que no forman parte de la agenda de estos candidatos. Muy incómodo resulta ver a quienes son partidarios del debate la comprobación de que en los debates, al llevar agua para su molino, se puede decir cualquier cosa incomprobable en ese momento. La gente de Chequeado.com fue tomando las cosas que se decían. Mauricio Macri, hace ocho años que gobierno en la ciudad y no tuvimos una denuncia de corrupción. Yo, hace ocho años que gobierno en la ciudad de Buenos Aires, en ocho años no tuvimos una denuncia por corrupción, en los últimos 20 días, decenas. Obviamente, es la forma de hacer campaña que tiene el kirchnerismo. Falso, le ponen. Es decir, el más duro de los epítetos. Falso, mentira, no es verdad lo que estás diciendo. Desde que asumió en el frente la jefatura de gobierno en 2007, la administración del PRO recibió denuncias penales en diversas áreas de gestión. Eso sin contar la seguidilla de los últimos 20 días. El reparto de la publicidad es uno de los temas que fue denunciado más de una vez. Desde octubre del 2010, la legisladora porteña de la coalición cívica, Rocío Sánchez Andía, denunció a quien fuera secretario de medios, Gregorio Centurión. Bueno, este es un drama. Lo que vos estás mencionando es un caso de corrupción que costó una vida. Este señor Centurión es aquel funcionario que se suicidó. ¿Sí? La emisión de bonos públicos también fue motivo de denuncias contra el gobierno porteño. En 2010, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó una denuncia penal contra el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, contra el director de Crédito Público, Abel Fernández Hernán, por el lanzamiento de los bonos Tango S08. En 2014, el dirigente del GEN, Martín Ourest, también se enfocó en la colocación de bonos de la deuda externa. Denunció a Macri, a Grindetti, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La obra pública también fue foco de denuncias contra el gobierno de Macri. Una de las obras emblemáticas de la ciudad, el Metrobús de la 9 de julio, está siendo investigado en la justicia. En ocho años no tuvimos una denuncia por corrupción. Falso, le ponen. Mentira, no es verdad lo que estás diciendo. Es espantoso lo que ocurre. Viven en la corrupción. El verdadero debate entre dos modelos opuestos de país, ausente en la noche opositora de América TV, pasa por otro lado. La gravísima situación de Air France, minimizada por la prensa hegemónica, es emblemática de este contraste. Noticias del exterior, de esas que nadie nos cuenta, de esas que nadie nos cuenta, pero que existe. El director de relaciones humanas de Air France, abandona descamisado, no por peronista, sino porque parece que no le fue bien una violenta reunión con trabajadores, porque van a echar gente. El comité de empresa Air France se suspende después de que los trabajadores invadieran la reunión, tras el anuncio de la supresión de 2.900 puestos de trabajo. Estos manifestantes lograron romper las barreras y entraron en la sala de reunión. El director de recursos humanos, Xavier Brossetta, así como el Air France en el aeropuerto de Orly, Pierre Plissonnier, fueron zarandeados y Brossetta acabó escapando por una valla sin su camisa. La extrema tensión en el sí de la aerolínea francesa se produce después de que la semana pasada se frustraran las negociaciones para que los pilotos aceptaran trabajar más horas por el mismo salario. El Consejo de Administración aprobó entonces una reducción de plantilla de 2.900 personas, más 300 pilotos, 900 tripulantes y 1.700 trabajadores de tierra en los próximos dos años y como consecuencia del recorte del 10% de las líneas. Recalde se refirió a lo que denominó crecer sin ajuste. Hoy en Air France más de 2.900 despidos. En Lufthansa, que es una bandera alemana, en los últimos 18 meses hubo 14 paros. Es constante la crisis en la industria del transporte aéreo. Fue muy cruento despedir casi 3.000 trabajadores. La verdad que es un plan de ajuste tremendo que tuvo esas consecuencias. Nuestro plan es otro. Nuestro plan, lejos de ajustar o checar la empresa o utilizar como variable para ajustar el personal y los gastos, apostamos al crecimiento. Apostamos a volar cada vez más, a volar cada vez mejor y con eso mejorar los ingresos. Ese es el camino que emprendimos hace 6 años y que viene dando resultado. Además, hasta los que dicen que hay que achicar el Estado en la campaña, por lo menos, están diciendo que Aerolíneas no se reprivatizan. Sí, lo dicen en campaña electoral, pero yo no les creo. Aerolíneas argentinas seguirá siendo estatal. ¿Tendría que reprivatizarla entonces? Yo no tengo duda de que habría que haber conseguido otro operador que haga las cosas bien y un Estado ético, profesional, que controle. La verdad es que no les creo, y sé que lo dicen porque las encuestas dicen que digan eso, porque la mayoría de la población valora el hecho de que el Estado haya recuperado, entre otras cosas, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas, ¿viajás a un país limítrofe? ¿Viajás a Brasil o viajás a Chile? ¿Le pedís? ¿Este es el avión línea de bandera argentina? Sí, por supuesto. Por favor, yo tomo mate cocido. No, señor, no hay mate en el avión. ¿Cómo no hay mate en el avión? ¿Cómo no hay mate en el avión? Recalde, ¿cómo no hay mate en el avión? Usted es nacional y popular. Me da el saquito de té, pero yo no tomo té. Yo tomo mate cocido. Usted no lo tiene en el avión. Es una vergüenza. Yo tomo mate cocido. Es una vergüenza. No, además de darte bronca, es triste. El programa de Aerolíneas Argentinas denominado Mi Primer Vuelo, tanto chicos como adultos, justamente comparten esta experiencia de volar por primera vez. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Viajaste alguna vez en avión? No. ¿Contento? Sí. ¿A dónde vas a viajar? A Calafate. ¿Qué esperás? ¿Cómo te imaginas que va a ser el avión? Cómodo y divertido. ¿Viajaste alguna vez en avión? No. ¿Cómo te imaginas que va a ser el avión? Cómodo, lindo, ¿verdad? Además de darte bronca, es triste. ¡Gracias!